Bueno pues ahora continuamos en la radio hablándoles de animales, concretamente de la situación que están padeciendo algunas protectoras, en este caso la protectora Esperanza Canina que lleva a María Eugenia y que nuestro amigo y amigo de la protectora, José María Payán, viene a contarnos esa problemática que es bastante interesante y que tenemos que prestar mucha atención porque la fecha tope, que es el mes de octubre, está aquí ya y no queremos ver cómo se va a pasar. Este día con tantos perros, con tantos animales, bueno pues pueda pasar lo que no queremos ninguno. José María, buenos días. Buenos días Juan Carlos, ¿qué tal? Ese es el tema que nos trae hoy aquí porque en octubre parece que es la fecha límite que me decías y son más de 100 perros, ¿no? Casi 100 perros, ahora mismo. Es un problema bastante serio que no es un problema ni de la protectora, ni del ayuntamiento de forma exclusiva, ni de un colectivo. Es un problema de toda la ciudadanía, de Chipiona y de fuera de Chipiona, de todos los que estamos aquí porque son perros recogidos, Chipiona, abandonados. En su gran mayoría son perros abandonados que no tienen identificación previa, con lo cual no se puede hacer nada para devolverlo a sus dueños anteriores y tampoco vas a dejar un perro tirado en la calle así como así. ¿Qué cantidad de perros? No éramos conscientes de... No, porque hay... Por lo menos yo creo que la población no es consciente de eso. No, Juan Carlos, que al final lo que no se hace visible no hay constancia de ello y cuando tú no te tomas molestia de saber qué ocurre, pasa lo que está pasando ahora mismo. Que hay casi 100 perros hacinados en unas instalaciones que no son nada nada adecuadas, que son los viveros municipales, que los cedió el ayuntamiento hace unos años con la finalidad de haber creado un espacio digno, pero bueno, no se ha podido por falta de recursos económicos, falta de recursos técnicos y humanos. Y al final la situación es que antes si había 20, 25 perros más o menos eran llevaderos, pero es que ahora hay 100 perros abandonados y con muy pocas posibilidades de momento de que sean adoptados fuera de aquí. Y hay una fecha límite que es el mes de octubre, me decías, ¿no? Sí, hay una fecha límite que ha establecido el ayuntamiento en este caso, no porque quieran ellos decir los echamos y punto, sino porque el lugar no es el idóneo, no es el adecuado. El ayuntamiento lleva ya unos años planeando y planificando la creación de un nuevo centro o de un centro, no de nuevo, porque no hay ninguno. Crear un centro de acogida de animales gestionado por protectoras con ayudas económicas públicas, pero eso hasta el día de hoy no es una realidad. Es un proyecto que está ahí, que llevan ya años hablándose de él, pero que no se ha ejecutado. Problema, que vivimos en una sociedad en la que la gente toma a los animales como si fueran un jersey, como si fueran un objeto. Y todavía no nos hemos enterado que los animales son parte de nosotros, de nuestra familia, cuando nos hacemos cargo de ellos. Y no podemos a las primeras de cambio, porque nos vamos de vacaciones, porque ha crecido, porque me cuesta un dinero todos los meses, decir, lo abandono. Y además, abandonarlo de la manera que aquí solemos hacerlo, que no es voy a buscarle a alguien o a una familia o voy a buscar un centro donde puedan estar. No, aquí directamente lo echamos a la calle, que vagabundeen. ¿Cuál es el problema? Pueden ocasionar accidentes, pueden no solo ocasionar accidentes para terceros, sino los propios animales sufren, atropellos, tienen que malvivir sin necesidad. Malnutridos, claro. Malnutridos. Entonces, ¿cuál es la labor de las protectoras? Que somos amantes de animales, voluntarios, que procuramos rescatar a todos los animales posibles de la calle y tratar de darle una vida digna y mejor siempre en un entorno familiar. Problema que tenemos, que no tenemos recursos económicos, no tenemos recursos humanos, porque no hay tanto voluntario como nos gustaría y tampoco tenemos un espacio adecuado para que esos animales puedan estar. La solución, pues adoptar, es la solución, ¿no? Claro, la solución al caso concreto… Bueno, la solución es no abandonar, evidentemente. Exacto, la solución es no abandonar. Y para no abandonar hay muchas cosas, porque hay que hacer campañas de esterilización de los animales. No nos vamos a quedar sin perros y sin gatos porque nosotros esterilicemos al nuestro, para nada. Es más, le estamos haciendo un gran favor al nuestro y a todas las razas. Entonces, habría que incidir en hacer campañas de esterilización de los animales que están en propiedad, en las familias. El no abandono, por supuesto, que cuando uno asume la responsabilidad de tener un animal en casa es para los años que viva, si son 10, 10, si son 16, 16. No a la primera de cambio abandonarlo. Y, por supuesto, tener como último recurso unas instalaciones adecuadas para que ese tiempo transitorio, desde que un perro es perdido o abandonado hasta que somos capaces de recuperar o de encontrar una familia que de nuevo los acepte, ese periodo de tiempo, que en algunos casos son muy largos porque hay animales que llevan hasta dos y tres años dentro de la protectora, pues que ese tiempo sea el más óptimo y más adecuado para los animales. Personas que nos estén escuchando y digan, bueno, yo quiero acercarme, ¿cómo se acerca uno hasta la protectora o a través de…? Porque, claro, estamos hablando de una cantidad de perros bastante elevada y de distintas razas, de distintos tamaños, claro. Todo el mundo a lo mejor no dispone de una… porque eso es lo que tú decías también antes, hay que disponer para adoptar un animal de un sitio con garantías, no vamos a adoptar por adoptar, porque si no el problema lo vamos a agravar más todavía. Sí, la protectora en este caso, Esperanza Canina, la mejor forma de localizarnos es a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de la web y todo, esa es la mejor manera, ahí vienen los teléfonos de algunas de las personas que allí estamos trabajando, con lo cual pueden contactar después, posteriormente, de manera directa con nosotros. La ubicación no nos gusta darla, aunque aquí en el pueblo hay mucha gente que sabe dónde, pero no nos gusta darla por una razón, porque las personas con mal corazón, cuando saben dónde hay un sitio que van a recoger a perros, lo tienen muy fácil, se lo ponemos muy fácil, ellos llegan por la noche, lo tiran por la valla, a dos metros, tres metros de altura, da igual cómo caiga el perro, da igual las circunstancias y las condiciones en las que quede. Eso ocurrió, ¿no? Muchas veces. La semana pasada, sin ir más lejos, nos dejaron una caja con cinco cachorros. Vaya. Allí no hay ya capacidad para gestionar ni para recoger un solo animal más, pero ahora llega alguien y te deja cinco cachorros. ¿Qué haces? Claro. No tienes ni para darle de comer, pero los dejas allí, que mueran, fuera en la calle, no, termina recogiéndolo y ahora tiene cinco perros más, cinco responsabilidades más. Veterinaria, de alimentación, de higiene y de posterior adopción de esos animales. Trabajo que no… Hay gente que piensa que un perro que se adopta de… Hoy, para mañana, venga, lo hemos adoptado. No, no, no. Hay animales que llevan tres años, Juan Carlos, tres años allí. O sea, es una cárcel, que no es un paraíso, que una protectora animal, por muy bonita que la queramos pintar, para un animal es una cárcel. Porque, sobre todo, lo que le falta es cariño, cariño humano. Son animales domésticos, no son animales salvajes. Animales que están acostumbrados a convivir en el entorno de las personas, de los seres humanos. Y una vez que lo han probado desde que nacen y están un tiempo y ahora son abandonados, le creas un trauma tremendo al animal. Lo embrutece. Igual que nos embrutecemos las personas, los animales se embrutecen. Y encima estás en un lugar cerrado, que no es idóneo para ello, ni siquiera tampoco para la convivencia con personas. Claro, y la cantidad, ya hablamos de dinero también, la cantidad económica que supone mantener a todos esos animales, a todos esos perros. Sí, porque mira, solo en la parte económica destinada a la alimentación. El ayuntamiento hasta hace poco tenía un servicio de suministro de pienso, por circunstancias que ahora no vamos a contar, ese suministro se ha paralizado. No, no existe ahora mismo, no vamos a culpar ni a unos ni a otros. Había un convenio, un convenio que ahora no está existente. Muy bien, para alimentar a 100 perros al mes se necesitan 1.100 kilos de pienso. 1.100 kilos de pienso, que es el más barato, cuesta 1 euro o 1.20 el kilo. O sea, tú necesitas disponer de 1.000 euros para alimentar a 100 perros. Eso solo en el apartado de alimentación. Pero los perros contraen muchas enfermedades cuando están hacinados. Desde parásitos como puede ser la purga y la garrapata, hasta enfermedades más serias como puede ser la lismania a través de los mosquitos. Un tratamiento de lismania para un animal es súper caro. Pero proteger a los animales para la infección de garrapatas y pulgas se hace a través de collares antiparasitarios, que el que menos cuesta, cuesta 18 o 20 euros. Y después si enferman por otro motivo y lo tienes que llevar a un centro veterinario, el coste de que un profesional te atienda no sabes nunca cuál va a ser hasta que no termina el tratamiento. Con lo cual implica que cuando acaba el mes, tú necesitas una media de 2.500 euros. Si no tienes socios suficientes, si no hay aportaciones económicas públicas ni privadas, estás abocado al fracaso. Claro, esto es insostenible. Insostenible, totalmente. Por mucho que se hagan campañas y por mucho que se hagan eventos para recaudar y para tal y para cual, pero esto como es un problema que no es puntual, sino que es un problema que va a ir surgiendo día a día, semana a la semana, porque desgraciadamente, como hemos dicho, no hay conciencia sobre el abandono, la solución se ve complicada. La solución es muy complicada, Juan Carlos, porque como tú bien dices, el problema no está que ahora mismo seamos capaces de que encontremos adoptantes. Imagínate, llega el 1 de octubre y hemos encontrado 100 adoptantes y han salido los 100 perros. Pero el 2 de octubre habrá alguien que vuelva a dejar un perro. Y cuando llegue enero serán 15, y cuando llegue mayo del año que viene volverán a ser 60 perros. Porque las campañas, aparte de esterilizar y de no abandono, tienen que ser campañas en las que concienciemos a los más jóvenes. Sobre todo, es educación, es civismo. Lo hemos hablado, contigo lo he hablado en muchas ocasiones. La limpieza de una ciudad depende de la conciencia y del civismo que tengamos cada uno de los ciudadanos. El maltrato animal depende de que los ciudadanos seamos respetuosos con los animales. El maltrato de género depende de que en vez de educar a la gente en una sociedad machista, la hagamos en una sociedad de igualdad. Ahí es donde tienen que hacer la fuerza política y las administraciones públicas hincapié. Ahí es donde hay que destinar dinero de verdad. Hacer que los niños en las escuelas empiecen a aprender de una vez que animales y personas tenemos derechos y responsabilidades. Y no podemos maltratar a una mujer, no podemos maltratar a un animal y no podemos maltratar a la naturaleza. No podemos seguir echando vertido, tóxico o no tóxico, basura diariamente, fuera de los espacios y de los recintos que están establecidos para ello. Y eso es concienciación. Y eso es dinero, dinero y dinero para campañas. Campañas públicas y privadas. Claro, pero los adultos tenemos mucha responsabilidad, porque claro, los que vienen detrás, los jóvenes, ven que los adultos lo hacen y siguen en el mismo camino. Y así no vamos a acabar con esto nunca. Y ya llega un punto que esto es, o nos ponemos las pilas o vamos a acabar todos. Vamos a acabar teniendo una sociedad muy degenerada en todos los sentidos. O sea, no es agradable pasear por las calles y ver la sucia, pero tampoco es agradable ver a un animal sufrir, no es agradable ver a una persona mayor sufrir. Si somos capaces de abandonar a las personas mayores, ¿qué no vamos a hacer con los animales? Pero es que tenemos que cambiar. Es que si no cambiamos, estamos filmando nuestro propio fin. Sí, y en la escuela y en las casas, los padres y los hermanos adultos son los que tienen que inculcar todo eso. Sí, ahí queda ejemplo. La solución, hemos dicho, bueno, la más inmediata es, si tenéis a bien adoptar alguno, vosotros que podáis, pues sería interesante que en la página web o en la página de Facebook de Radio Chipiona, perdón, de Radio Chipiona no, bueno, también Radio Chipiona nos pueden enviar mensajes y los ponemos en contacto nosotros con la protectora. Pero ellos tienen una, un Facebook, ¿no? Tenemos una web y un Facebook que es... ¿Cuál es el Facebook? El Facebook lleva el mismo nombre, Esperanza Canina. Esperanza Canina, entonces pueden entrar, pueden ver el trabajo que estamos realizando, pueden ver a los animales que tenemos en adopción, no solo perros, porque estamos hablando... Ah, también gatos. No, estamos hablando de perros, pero aquel espacio es compartido de perros y gatos y tenemos 70 gatos también. 70 gatos maravillosos, bonitos, que están muy, muy bien cuidados, en este caso por Cecilia y su equipo de colaboradores que hacen una labor tremenda, pero son insuficientes los medios económicos y humanos. Entonces, ¿qué pedimos ahora mismo? Queremos una campaña lo más efectiva posible para la adopción, pero adopción responsable. No queremos que nadie venga a sacar un perro como un compromiso y que pasa mañana nos encontremos al perro abandonado, ¿no? Porque precisamente eso es contra lo que luchamos. Exactamente. Y esos son los perros que han llegado allí. Perros que han sido comprados para los niños en las comuniones, en los cumpleaños y en los reyes, y cuando llegan, pasan los seis meses, los padres se aburren, se hartan y el perrito va a la calle. No, no queremos que venga nadie que no sea responsable. Queremos que vengan personas comprometidas, que cuando saquen a un perro de allí, sepan lo que ello conlleva, que conlleva dedicarle tiempo, esfuerzo económico y esfuerzo material. Si están dispuestos a aceptar ese reto, que vengan, que estamos encantados de ayudarlo y de hacerles más felices, porque yo te aseguro que van a ser mucho más felices con un animal que sin él. Lo que no queremos es que vengan gente que, porque hagamos una campaña, recojan a un perro, pero que dentro de tres semanas hagan lo que están haciendo otros, abandonarlo. Eso es lo más inmediato. Y después, muy importante, importantísimo lo que tú has dicho al principio, José María, que es el tema de la esterilización. Eso es una campaña que hay que hacer a nivel brutal, vamos, diría yo. Sí, a nivel brutal. Y además, mira, vengo acompañado, traigo aquí impresa, la Ley de Protección Animal de la Junta de Andalucía, que es por la que se rige esta comunidad, de las que todos estamos obligados, los ciudadanos y las instituciones públicas. Cuando se confesiona una ley, la ley tiene derechos y obligaciones. Aquí hay derecho para los animales, hay obligaciones por parte de los que somos propietarios de animales y hay obligaciones por parte de las administraciones públicas, que son los obligados a hacer y a canalizar todos los medios económicos, técnicos necesarios para que la ley se pueda cumplir de verdad. Ahora, aquí se ha hecho una campaña muy importante y además creo que está causando efecto para que los excrementos de los animales que se depositan en las aceras y tal, la gente los recoja bajo sanción de hasta 600 euros. Yo le pido al Ayuntamiento de Chipiona que todo el dinero que recaude cuando acabe la campaña de verano, el 15 de septiembre, que ha puesto 600 multas y las ha recogido usted, pues hágame un favor, destínelo a la protección de animales. No lo vaya a destinar a otros fines, los destina para apoyar las campañas de sensibilización, las campañas de esterilización y alimentación de los animales abandonados. Eso sería una fantástica idea. Yo recaudo dinero porque tú no cumples con la norma, pero ese dinero lo voy a destinar precisamente a una labor importantísima, la preservación de los derechos de los animales, porque la ley está para cumplirla, pero todos, el que tiene un perro y el que la administra. Y los animales necesitan parques públicos donde estar. Si no queremos que estén por la calle, sueltos, y puedan molestar a otros ciudadanos, tendremos que tener un espacio público donde esos animales puedan ir y todos los propietarios de perros los lleven, los perros jueguen y después los llevemos a casa. Porque es una parte que nos obliga. Yo tengo la obligación de sacar a mis perros una hora diaria, así lo exige la ley, pero tengo que tener los medios para poderlo hacer. Claro. Y nosotros los propietarios tenemos que ser sensibles. Cuando tenemos un animal hay que protegerlo, hay que cuidarlo como un miembro más de la familia, hay que alimentarlo y hay que llevarlo al técnico, al veterinario cada vez que sea necesario. Y muy importante, el chip, los animales tienen que estar identificados, porque yo puedo tener muy buena voluntad cuando recojo un animal de la calle, pero si no está identificado no puedo encontrar a su propietario. Habrá veces que el propietario no quiera que se lo encuentre, pero hay otros propietarios que sí. Hay muchos que sí, que se le pierden, claro. Un chip vale 20 euros, 25 euros, no cuesta mucho más. Y no es dinero para tener la garantía de que si mañana se pierde tu perro, alguien con buena fe y buen corazón te lo pueda devolver. Pues nosotros, esa campaña que tú dices, José María, la vamos a recalcar aquí en este medio de comunicación como es Radio Chipiona y por supuesto que vamos a insistir y ahora llevamos en marcha, bueno, hace mucho tiempo que la tenemos en marcha también, de cómo hay que cuidar a los animales, de no maltratarlos, de llevarlos atados cuando vamos de paseo, de recoger los excrementos y todo eso y si te parece pues vamos a incluir por supuesto lo de la adopción. Sí, por favor, la adopción y el tema de esterilización, campañas de esterilización, los animales no les pasa nada porque los esterilicemos, todo lo contrario, vamos a hacerle un gran favor al animal y al resto de posibles animales que no van a nacer en unas condiciones que no son las óptimas para que desarrollen su vida. traer vida por traerla no tiene sentido si después no le podemos dar los medios. Pues muy bien, muchas gracias José María que sabemos que estás muy pendiente de estos temas y es de agradecer que emplees mucho de tu tiempo libre que lo podías emplear en otras cosas que te gustan también y lo empleas en ellos, en cuidar de nuestros animales. Por cierto, un apunte más, como todos sabéis que me gusta la pintura y que pinto, he lanzado una campaña que es que todas las personas que adopten un animal de nosotros, de la productora, yo personalmente les voy a regalar una obra de arte mía, una pintura. Hombre, no voy a decir que sea un Van Gogh, pero un José Pellán. Entonces, a todo el mundo para animarnos. Un detallazo. Pues mira, es un detalle también. Tú vienes, adoptas tu perro y yo te regalo una pintura que te podrá gustar más o menos, pero por lo menos tengo la buena fe y la voluntad de ayudar a la vida de ese animal y de camino a hacerte el arte un poquito más feliz. Gran detalle, sí, señor. Así que en eso estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguiremos insistiendo. Gracias.